Yo no lo sigo, ¿a dónde vas? Este año es la mano de la doce Todo junto a la vuelta A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta Yo no lo sigo, ¿a dónde vas? Este año es la mano de la doce Todo junto a la vuelta A la vuelta, a la vuelta Yo no lo sigo, ¿a dónde vas? Yo no lo sigo, a la vuelta